y bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo para el canal en el capítulo anterior vimos a luisa era morir a manos de saddler y como pueden escuchar tenemos a ashley cerca de hecho está debajo de nosotros y seguiremos ahondando más en detalles sobre esta historia antes de ver qué le pasa a ashley debemos lutear no se olviden chicos bien recuerden que hace dos capítulos ashley fue atrapada justo de esa forma lo que debemos hacer aquí en este caso es sencillo simplemente debemos liberarla de esas ataduras sin embargo debemos cuidar de no dispararle justo a ella ya que si lo hacemos morirá en este caso podemos utilizar el sniper o la pistola yo recomiendo a mis suscriptores que utilicen el sniper ya que es mucho más certero sin embargo pueden economizar y disparar con la pistola deben tener mucho cuidado y mucha puntería también así es cuando deben usar el sniper para matar a los ganados deben defender a ashley y matar a todos loco ya es hora de asplastar no no morirá en este caso no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como pueden ver ahí hay un enemigo. Para matarlos es necesario recoger unas lámparas que al lanzarlas los enemigos se quemarán. Y son estas. ¡Gracias! 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 Y eso sería todo. Normalmente estos enemigos mueren con tres lámparas. Acá hay unos barrotes de hierro. Para poder abrirlo es necesario que movamos esa palanca de allí. ¡Gracias! 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 ¡Mátalos! ¡Suscríbete! 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 Detrás de este armario se encuentra un botón. ¡Suscríbete! 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 De esa forma se solucionaría este puzzle. Para abrir puertas. ¡Suscríbete! 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 el puzzle de esta mesa cuando resolvamos el puzzle de esa mesa esta puerta se cerrará y deberemos acceder para recoger otro artículo que nos abrirá esa puerta sin embargo cuando lo logremos estas cuatro estados que están acá se moverán y nos empezarán a atacar con sus hachas así que deben tener cuidado y les digo que así no puede derrotar las así que es necesario que las evadamos como pueden ver es un puzzle de rompecabezas en la que hay que darle la forma a esta imagen cuando lo hagamos colocaremos la última pieza que recogimos anteriormente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bien, ahí lo tienen. Es como un escudo. Recuerden que esos dos círculos están en las dos esquinas superiores. Llenamos el hueco con la pieza que encontramos anteriormente. Llenamos el hueco. Llenamos el hueco. Y nos atacarán con sus hachas. Así que lo único que podemos hacer con Ashley es evadirlas. También recogeremos una pieza del animal que necesitábamos. Podemos rear a los enemigos utilizando esta mesa. Y nada más. Tengan cuidado porque esa estatua que está adelante nos atacará y debemos realizar un Quick Tie Event. Más adelante hay otras dos más. Más adelante hay otras dos más. Más adelante hay otras dos más. Documento. Diario del mayordomo. Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sadler debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confinar a las plagas. El señor Salazar nunca haría algo semejante a menos que estuviese siendo hábilmente manipulado. Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sadler. En parte soy responsable de lo ocurrido. No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord, pero está claro que está utilizando al señor Salazar. Lamentablemente ahora ya es tarde. El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo. No hay vuelta atrás una vez la plaga alcanza su estado adulto en el huésped. El parásito no muere a menos que el portador fallezca. No hay cura. Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord. Pero es difícil de decir. Sea como fuere, ya no puedo hacer nada para remediarlo. He servido a la familia Salazar durante generaciones. Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final. Acá utilizaremos la pieza que recogimos anteriormente. Gracias. 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 y bien chicos eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like y activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo cuídense y hasta luego y